Bueno, con Marcelo Góngora, hombre de Rosario, aquí en San Carlos, disputando el torneo. Bueno, la primera impresión del club, del evento. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, el club ya lo conocemos. Nosotros venimos todos los años. Y el torneo que nos gusta venir, porque es el último que cierra el año. Y bueno, acá estamos, acompañando a la gente, como siempre. Bueno, representando qué club de Rosario. Sudarlan, de Rosario. ¿Se practica tenis criolla, alguna otra disciplina? Sí, bueno, vole, patín, hockey. Es un club chico, pero tiene bastante actividad. Bueno, lo que respecta al tenis criollo, activa que viene creciendo, ¿se practica mucho? Sí. Ahí en el club, debe haber unas 30 personas que practican. Y bueno, siempre también vienen compañeros de otros clubes a practicar con nosotros. Como nosotros también vamos a otros clubes a practicar también con gente del nivel nuestro. Ajá. Cuarta, tercera, segunda, primera, mujeres, etc. ¿Usted también tiene su torneo anual? Sí. Sí, nuestro fue en mayo. Y bueno, estuvo lindo. A pesar de que este año el tenis un poco cayó, siempre estamos, los que estamos en los torneos somos, lo mismo decimos. ¿Caida por ahí debido a qué se puede dar? Sí, puede haber muchos torneos en el año y la gente por ahí... No puede viajar tanto. Claro, a lo mejor un torneo este fin de semana y el otro fin de semana un torneo en Buenos Aires. Entonces, por ahí fin de mes la gente no puede hacer dos viajes para, si bien deporte accesible, pero bueno, para viajar a todos los torneos no se puede. Bueno, lindo predio, lindas interacciones, ¿cómo podemos disfrutar? Sí, me encanta. Ahí estamos viviendo con mi nene, estamos disfrutando con mi hermano, yo juego con mi hermano en doble. Ajá. Así que estamos ahí jugando. Fin de semana sí que tuvieron hospedajes aquí en San Carlos. Sí, 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 estamos esperando, no, en Santa Fe, en Santa Fe y bueno, mi hermano vino de Rosario esta mañana y ahora nos quedamos todo el día a jugar y a ver si hacemos un asadito.